Un poquito de su atención señores, buenas noches, antes que nada quiero agradecerle a cada uno del público que asistió esta noche y que está aquí con nosotros, acudiendo a este cierre de temporada, a este cierre de Big Mas, denominado Navi Big Mas. Es muy trillado, pero de verdad es para mí un honor, un privilegio y un orgullo compartirles esta dicha. Señores, por favor, tenemos ante nosotros una leyenda con la que muchos crecimos, con las que muchos de mis amigos me han dicho que es el ídolo de toda su vida y es gente que ya está casada con hijos y para ellos Máscara Sagrada sigue siendo su ídolo porque dentro de ellos son niños y los siguen admirando. Hoy quiero agradecerle a la vida, agradecerle a la lucha libre, rendirme este tributo al señor Máscara Sagrada por 34 años de trayectoria. Señor, muchas gracias por ser el ídolo de tantos, por marcar generaciones, por engalanar con su imagen, con su lucha, con su persona y con su don de gente las páginas de la lucha libre. Gracias por recibir este humilde pero muy digno homenaje donde cada persona de nuestro rostro te ha dedicado a su actuación porque hoy van a decir, yo estuve en el homenaje de Máscara Sagrada y lo di todo. Gracias señor por acudir, por dejarnos homenajearnos. Que Dios me lo bendiga. ¡A la bimbo, la! ¡Máscara, máscara! ¡Rá, rá, rá! Gracias. 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 Gracias.